...país, a pesar de que el gobierno había recomendado sustituirlas por cabalgatas estáticas. Claro, sus majestades, el año que viene, un podcast. Denme un toquecito por internet que les hago un podcast, sin problema. Sin embargo, parece ser que en varias ciudades no terminaron de hacer caso a las instrucciones del gobierno. Tengo que decir que como valenciana que soy, pues estoy muy orgullosa de cómo se ha gestionado allí el tema de las restricciones. A ti se ha caído ya, ¿no? No, no estoy orgullosa porque ha sido un buen lío. Pero mirad, mirad, vais a ver las imágenes. Estamos viendo imágenes de la plaza del Ayuntamiento de Valencia abarrotada de gente en un acto que en principio debía ser secreto y sin participación ciudadana. Mirad. Pues aquí alguien se fue de... Vengo, alguien hablo de más. Estoy dudando entre el Grinch o Alicia Gutiérrez, que como viene girada, igual vio la cabalgata y dijo a por ella. En Valencia no hay secretos. Pues no sé si será un secreto, pero la policía tendría que haber impedido que eso ocurriera. De hecho, vamos a seguir indagando. Otra bronca, otra gente. Joder, Alicia. Vamos a indagar en esta batalla de cabalgatas. Mirad. Pues, oiga, Alicia. Magos llegaron a Valencia puntuales en su día y a su hora. Podría parecer la cabalgata del año pasado. Pero no, es la de este año. Sí, sí, tal cual, en plena pandemia y, por supuesto, rodeada de polémica. Oye, estupendo, plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¿Puede venir alguien más? No, no puede acudir nadie más porque aquí ya no cabe ni un alfiler. Sin duda, los reyes magos se muestran eufóricos, ilusionados. ¡Valencia! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pero claro, lo que pretendía ser una cabalgata secreta, estática y seguida a través de Internet. Ribó dice que no habrá cabalgata de reyes en sentido clásico y se trabaja en una alternativa estática. La cabalgata de reyes de Valencia, secreta y online. Se fue de madre y al final el resultado este. Toda una fiesta con centenares de personas aglomeradas en la plaza del Ayuntamiento, sin distancia de seguridad ni medidas COVID que valgan. Eso sí, los asistentes jalean entusiasmados a su rey favorito, Baltasar. ¡Val, val, val! Y disfrutan de la comitiva real mientras no dudan en grabar semejante espectáculo con sus teléfonos móviles. Y claro, el cabreo en Twitter no se hizo esperar. Mucho confinamiento perimetral, mucho cerrar bares a las 5 y mientras tanto así celebran la cabalgata en Valencia. ¡Cuánto sinvergüenza! Mismo día que han anunciado restricciones con toque de queda a las 10 y cierre de hostelería a las 5. Todo esto en el mismo día que la comunidad valenciana bate récord de contagios y que la Generalitat endurece las restricciones. Cierre perimetral hasta el 15 de enero. Toque de queda a las 10 de la noche. Cierre de la hostelería a las 5 de la tarde. Y prohibido fumar en todas las terrazas. Y como no, los pobres Reyes Magos, sin quererlo, han traído una gran bronca política.